La bicicleta y la literatura tienen algo en común. Fueron los ingredientes principales del primer taller Pedaleale Letras en Bicicleta, un curso de lectura y escritura convocado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Bicipuma, entre otras instancias de la UNAM. Dirigido a universitarios y público en general, este taller cuenta ya con 21 egresados, cuyos textos serán publicados en la revista digital Punto en Línea de la UNAM. Pedaleale terminó con una rodada por Ciudad Universitaria, que cuenta con 8 kilómetros de ciclopistas y tan solo en 2022 contabilizó 2.065.000 viajes dentro de sus rutas, equivalentes a evitar la emisión de 620 toneladas de dióxido de carbono y a dar 52 vueltas a la Tierra.